San Andrés Tuxtla se llena de color y fiesta año con año. La suelta de globos atrae a más y más turistas. Esta costumbre, que fue adoptada en un principio por los hacendados a finales del siglo 1800, anunciaba las fiestas que organizaban y se engalanaban con ellos. Posteriormente comenzó a arraigarse como una tradición popular. Actualmente la celebración de la suelta de globos de Cantoya comienza desde principios de septiembre, cuando los habitantes de San Andrés Tuxtla inician con los diseños. Seguido a ello, realizan la suelta los días 13, 14 y 15. La materia prima con que se construyen es papel china con un esqueleto de alambre. Necesitan una estopa con combustible para elevarse. Después solo queda soltarlos y admirar su belleza. ¡No! ¡No! ¡Gracias! Desde San Andrés Tuxtla, en la Cámara Luis Barradas, para el portal Punto MX, Gerson Levy.